Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jueves Adictos Hoy jueves vamos a traer pues el décimo episodio de Mortal Kombat 11 en el modo historia Estamos en el capítulo número 9 y pues bueno, va a ser el último episodio que vamos a traer el día de hoy Y pues vamos a continuar, todo queda en familia, Jackie y Jax Pues bueno, vamos a pelear con Jackie y con Jax, vamos a estar en equipo Vamos a pelear con uno o con el otro, bueno es que quién sabe Quién sabe cómo lo vayamos a hacer ahorita, porque creo que el Jax se unió con los malos, se me haría muy raro No hay señal aún de la barrera mística que mencionaste Oh, no sabrás cuándo aparezca ¿Cómo te sientes? Por primera vez en mucho tiempo, en control Caí en las profundidades de este mundo de dioses y monstruos Pero ahora, que conozco mi futuro, siento que puedo respirar Las cosas malas que me pasaron, digo, que me pasarán Como dijo Raiden, va a ser diferente ¿Son buenas noticias? Las cosas que le pasaron a mi padre El trauma que sufrió Así se conocieron mis padres Se enamoraron mientras él se recuperaba Si no ocurren, tú y mamá quizás no se conozcan Quizás jamás nazca Jackie, no entiendo estas cosas cósmicas del tiempo Pero sé que estás aquí por un motivo No eres un accidente aleatorio Eso es, Piro Las gráficas en las cinemáticas me molan Me molan bastante Estamos en la isla de Chansung Donde tenía las almas, creo También va a salir Chansung Bueno, hay rumores de que a lo mejor DLC Ojalá salga Chansung Chansung también me enlate demasiado Pero bueno, dudo mucho que vaya a salir Chansung Como lo conocíamos en la trilogy En el trilogy el Chansung se podía convertir en prácticamente todos los personajes Eso me encantaba a mí A mí me gustaba escoger mucho a Chansung por eso Podías hacerle Fatality de cualquier personaje Estaba impresionante Pero bueno, sabemos que ya ese Chansung ya no existe Dudo mucho que vaya a volver Así de OP Pero bueno Aquí vamos de nuevo Y yo todavía no me decido chavos Con quién va Con quién voy a empezar a jugar Con quién va a ser mi primer main Obviamente como les digo La idea es practicar con todos Y jugar con todos Pero siempre es mejor agarrar a un personaje Aprender a jugar bastante con él Y después cambiar a otro y así ¿Cuál va a ser mi primer personaje para aprender a jugar? No tengo ni idea Porque quiero echarme bastantes partidas en línea Y quiero aprender a jugar bastante este juego Este juego hacía mucho que no Los otros Mortal Kombat los he jugado Me he jugado en Movistory Los disfruto mucho Me he hecho una que otra reta Pero realmente los jugaba poco No jugaba demasiado El modo en línea Pero este juego presiento que lo voy a jugar demasiado Le tenía bastantes ganas a este juego Y bueno Cuando vine por el torneo Estaba lleno de gente Estos tipos se veían más jóvenes Pareciera que fuera ayer Supongo que después de morir Shang Tsung Este lugar también murió No hay nadie Menos mal que necesitábamos sigilo Debí traer al escuadrón Esperaba que Raiden se equivocara Con lo del Pozo de las Almas No quiero estar aquí más de lo... Contactos múltiples ¿Cuántos? Dos Pero uno nos rodea muy rápido ¿Cabal o quién es ese? ¿Cómo se mueve tan rápido? Ah, sí, ese es el cabal Ay, Jade Pero en su forma corrupta Vamos a agarrar a la amiga Jackie Ah, me encanta ese movimiento ¡Ah, la madre! ¡Oh! ¡Qué genial! Ah, mierda Cálmate, loco Ah, pinche vato A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hice el movimiento aquel? Algunos personajes tiran las patadas diferentes El juego sí cambió en bastantes cosas La verdad es que se está poniendo Bien, bien, bien Aunque, sinceramente Ya estamos en el capítulo 9 De 12 capítulos Porque creo que son 12 capítulos los del juego ¿Cómo lo digo? Y la historia No es que esté mal Pero No sé, no sé, no sé, no sé Algo me dice que el final no va a estar muy chido Que digamos Tengo ese presentimiento Como que el final Como que no va a estar muy chévere Aún así Aunque la historia sí es importante Y eso El juego con que tenga un buen ¿Cómo decirles? Con que tenga un buen online Que funcione bien Que no haya lag Y que se ponga interesante Y que los combos estén chidos Y yo estuve viendo varios gameplays de combos Y la verdad es que están bastante bien Entonces Ahora sí que vale la pena, ¿no? Independientemente que no haya buenos Buena historia Pero la historia Hasta ahorita No diría que me queda de ver Pero tampoco la siento así Oh, qué bruto Qué chido Todavía Hay cosas que todavía no me convencen Del todo la historia No sé cómo explicarlo Pero es que ya estamos en el noveno capítulo Ya faltan muy pocos capítulos Esto sí se cayó y se le quedó la cabeza A la madre Y si se levanta Y sigue caminando sin cabeza Qué loquera, ¿eh? No perturbarás el trabajo de Crónica ¿Perturbarás? Mejor acabelo No le harán nada más al pozo de las almas No eres tan fuerte como crees, Jax Según tres pueblos Intente a capos y cortinas Yo me encargo de la chica de verde Se está metiendo con Jax La amiguita Jade Así que Debemos de hacer que pague La Yaki pelea chido, ¿eh? Un buen tiempo Hubo un tiempo en que sabías por qué van a pelear Pero entre Quan Chi y Crónica No piensas con claridad Me uní al Rey contra Shao Kahn Y me llevó a la perdición Ahora Rey le será lo mismo Este vato va a pelear bastante chido Ok, este amiguito no tiene los mismos combos Este amiguito no Si hacemos atrás Ok, así hace este movimiento Oh my God Está genial Toma 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 Ah, mierda No, amiguita Este ya lo había visto, hombre Ahorita yo le hago el mío Y me la chingo Toma Bestial Bestial Simplemente bestial Esto está bestial Vamos, vamos Ah, mierda No, este juego es increíblemente buenísimo Les digo, la historia Las cinemáticas me gustan en el sentido de que hay buena acción Gráficamente, todo eso me late Pero la historia en sí, no sé No me convence del todo Pero el gameplay me fascina El gameplay Vi que en los comentarios mucha gente decía que era lento Yo no le veo al juego nada de lento Lo personal se me hace bastante rápido Yo no sé por qué la chavo decía No, es que es muy lento Y que no sé qué Y bueno Personalmente yo lo veo bastante bien A una velocidad muy chida De hecho hasta lo siento más rápido que otros Mortal Kombat Sinceramente Hay algunos personajes que sí son un poco lentos Pero no todos Me arriesgaré con Raiden Basta de bailar con los muertos Raiden dijo que el Pozo de las Almas estaría bajo tierra Por aquí No, 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 no ¿Esta es la guarida de Goro? Afortunadamente sin Goro Shang Tsung me tuvo prisionero aquí En mi primer torneo Nunca pensé que volvería ¿Recuerdas dónde está el Pozo de las Almas? No lo sé Estaba destrozado Todo fue algo confuso Me imagino que es aquí Esa corona Apuesto a que es de Clórica Está absorbiendo armas del Pozo Seguro alguien está vigilándola Tomémosla antes de que vuelva su guardián Nunca me fui Noob Saibot Vamos a agarrar a la amiguita Jackie Y al último vamos a agarrar a Jax de nuevo Pues bueno Ahorita nos van a dar a escoger También se la rifa a la amiguita Jackie No solo la Cassie ¿Quién eres? Una sombra letal En vida Mi nombre era Bi Han ¿Debería conocer ese nombre? El primer Sub-Zero Scorpion arrancó la columna La dejó en un montón arriba En la vieja sala del trono de Shang Tsung Un evento que la nueva era Borrará de la historia Basta de tonterías de la nueva era Su cara de la amiga bien malota No van a reescribir la historia Los ganadores escriben la historia Y yo no pierdo Falt Oh, que buena Toma esto cabrón Vas a perder Solo porque yo lo digo Ah, mierda Oh, que pedo con este movimiento Ah, te crees muy chido, eh Toma Oh, mierda Me va a hacer su fatal blow Lo presiento Pues no, no me lo pude hacer Así es, amigo No eres nada Comparado contra Jackie Ella es más locochona que tú Vamos para acá Pues bueno En normal ya vimos que sí está Bastante sencillón, chicos El juego Está en dificultad normal Al principio del primer capítulo No se vio cuando escogí la dificultad Porque les digo que había empezado A grabar nada más que de tonto Lo estaba hablado en inglés Con subtítulos Entonces tuve que regresarme, ¿no? Para cambiarlo al idioma Y bueno, se me olvidó cambiar los subtítulos Ah, mierda Oh, me tienes que estar jodiendo Diez segundos Diez segundos Diez segundos Y voy a poder hacer el fatal blow Ahí está No Me tienes que estar jodiendo No me jodas Maldita sea Bueno, el fatal blow De este amiguito Ya lo vimos Así que No lo necesitamos ver Mierda Este sí me está matando Ah, joder Este sí me está Dando lata Ah, qué mamada No, no manches A huevo Y todavía puede ser que me mate, chavos No lo voy a matar Le va a quedar bastante vida todavía Y este compa sí se me está poniendo difícil Uf Apenitas ganamos Me doy cuenta que están muriendo Me estoy dando cuenta que están muriendo casi todos los malos O sea, todos los que han muerto Hasta ahorita los pocos que han muerto Que se ha visto claro que mueren Han sido malos Y eso es raro Tanto temprano va a morir uno bueno Se me hace Ah, no Pues ya muere Así es cierto Murió Sony al inicio Extraordinario Papá ¿Cómo llegaste aquí? Te dejaré adivinarlo Papá Tus brazos Parecen ser el diseño de Crónica ¿Qué estás haciendo? Dándote la vida que mereces Al destruir el universo Al reiniciarlo No destruirlo Si en un retornado Los años que perdí Las cosas que hice Tu madre me mantuvo cuerdo Pero nunca fui el padre que necesitabas No digas locuras, hombre Criaste un rey excelente Es una soldada increíble No debería haber sido soldado Nunca quise que estuvieras ahí Arriesgándote De no haberme derrumbado No habría sentido la necesidad De alistarte No lo hice Por eso, papá Por favor Dame la corona No quiero hacerle daño a nada Esto es toda una locura Espera, niña Sé que no querría pelear con mi madre ¿Qué te parece si yo me encaro de mí misma? Nunca pensé que caería tan bajo No sabes aún cuánto puedes caer Perder los brazos Solo fue el principio Sé que sufriste Que aún sufres Pero no es destino traicionar a tu unidad Y mucho menos a tu familia Uy, esto se pone A la madre Este compa Está pesado ¿Eh? Toma ¡Oh! Déjate venir Yo insisto El juego está A una velocidad Que te cagas O sea, está muy bien la velocidad Porque la gente dice Que está lento Yo no entiendo Qué clase de juego Quieren jugar Vean esto O sea, los movimientos Son súper rápidos Está muy rápido el juego Demasiado rápido Sí, amigos Se acabó el tiempo ¡Oh! Joder ¡Mierda! ¿Visto? ¿Qué clase de compa este? Este de puros agarres ¿Eh? ¿Qué onda, Jax? Tú no agarras, compi Sin agarres Sin agarres ¡Ah, mierda! Dije que sin agarres, cabrón Hijo de la chingada Muerte Ahora sí ¡Ah! No manches Pues bueno, creo que este es el último enemigo Que tenemos que pelear ¡No manches! ¿Es en serio? Puro agarre ¡Qué loco! ¡Oh! Creo que ya con este terminamos Empezamos en el capítulo 10 Tiene que haber una forma de arreglar esto Está inconsciente, se recuperará ¿Cómo estás? Confundido Yo igual No podemos dejarlo Saquemos la aérea, la corona de aquí Si nunca vuelvo a este lugar Seré muy afortunado Eso he oído Eso he oído ¡Mortales! ¡Mortales! Entréguenme la corona de Crónica Y al antiguo Jackson Breeze No les haré ningún daño No hay trato Sabemos que traicionaste a los dioses antiguos en triunfo Crónica debe restaurar el equilibrio que Raiden destruyó ¿Acaso no ves Que él es el mal en este asunto? Al menos es el mal que conocemos ¿Podemos con un dios antiguo? Casi derrotó a Shinnok Solo porque los Cage nacen con poderes mágicos de locura Quizás tenemos nuestra propia magia Ríndanse, por favor La resistencia solo asegura su sufrimiento No puedo dejar que... ¡Oh! ¡Qué loquera! ¡Qué raro! Yo me acuerdo que Cetrion era de nuestro... ¿Cómo se llama? Que Cetrion era... Habían dicho que Cetrion iba a ser aliada de Raiden Y está con Crónica Eso sí es raro ¡Oh! ¡Órale! ¡Cálmese! Es un poquito raro pelear contra un dios Y ganarle No sé No sé, no sé No sé Bueno, se supone que porque tienes la corona, ¿verdad? Se supone Ok Ya vi un movimiento Toma estas pataditas ¿Cómo hago un movimiento? Pero para el frente No, eso no ¡Oh! Esta Cetrion Tiene unos movimientos bien impresionantes ¡Ah! Vean eso Un masazo me dio Pues bueno Muerte de envidia, Cassie Cage Se los advertí Los mortales no pueden controlar la corona No quería hacerles daño Pero no me dejan otra opción No, eso no ¿Qué demonios haces? Dame la corona Y le perdonaré la vida ¡No! ¡No! ¡Se la des! ¡Vente! Su vida está en tus manos Nadie quiere hacerle daño a nadie Ahora, por favor No dejes que le pase esto a la niña ¡Condición! Ahora, devuélveme a Jackie ¡Papá! ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te estoy haciendo esto, Jackie Lo hago por ti Te amo Crónica nos espera de regreso Nooo Ay, no puede ser Pues bueno chicos Vamos a continuar en unos segundos ¡Papá! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pues regresamos, chavos No te estoy haciendo esto, Jackie Lo hago por ti Te amo Crónica nos espera de regreso ¡Vamos! ¡La pelea no terminó! Esto nos brindará la salvación Gracias A los ojos Percibo inquietud en ti, Jackson Ricks No suelo estar rodeado de tantas caras conocidas Somos aliados inusuales Unidos por una causa Tranquilo Liu Kang, Kitana Se reunieron los ejércitos Están en camino Kitana y yo haremos que lleguen según el plan Excelente Tantas almas Tanto tiempo Mientras reúno mis fuerzas La nueva era Se está acercando El informe de Jacqueline Briggs Las acciones de su padre Comprometieron nuestra situación Lo sé No puedo No puedo creer que hiciera esto Aunque encontremos su fortaleza El poder de Crónica Ahora supera nuestras fuerzas combinadas Deberíamos reconsiderar Usar el amuleto de Shinnok No podemos, Cassandra Cage He visto lo que puedes hacer con él Detuviste a todo el ejército del infierno Y ni siquiera usaste todo su poder Tengo miedo de la tentación de su poder oscuro Incluso ahora me llama A pesar de las ventajas de Crónica Debemos atacar cuando ubiquemos la fortaleza Hace horas que no sabemos nada de los grandes maestros ¿Cuál es el plan si no vuelven? ¿Volverán O estaremos perdidos? Suscríbanse, recomienden mis familiares, amigos También desde el canal Si les gustan los juegos que manejamos Que se suscriban, que comenten Que eso ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye